Señor relator, Lazo Billón sí. Lazo Billón sí. Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 90 votos a favor, 12 votos en contra, 12 abstenciones. Votación cerrada, 90 votos a favor, 12 votos en contra, 12 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 52-50, 53-43, 55-98 y otros. El siguiente tema, por favor, señor relator. Reconsideración de los congresistas Novoa Cruzado y Zarateantón, presidentes de las comisiones de Economía y Comercio Exterior, respectivamente, mediante la cual solicitan reconsideración a la votación del dictamen recaído en los proyectos de ley 5525-5997-6. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se acaba de aprobar la ley contra la usura bancaria con 90 votos a favor, 12 en contra, 12 abstenciones. La verdad que esta es una ley que va a beneficiar al pueblo, ya que las tasas de interés son altísimas en el Perú, son las más altas de Sudamérica y esta ley va a beneficiar a la población que realmente tiene su dinero en el banco y no recibe ni una cota de interés, no le pagan absolutamente nada. Si tú tienes, por ejemplo, mil soles y lo dejas un año, te van a dar un sol 20 centavos. La verdad que es lamentable y lo que cobran ellos la tasa de interés es realmente altísima, la más alta de Sudamérica. Es por esto que esta ley va a beneficiar al pueblo, mis hermanos. Estamos agradecidos a esos 90 congresistas valientes que han votado a favor de la ley contra la usura bancaria. Ya sabes, si quieres estar enterado de las últimas novedades, suscríbete al canal, activa la campanita, déjame tu like, comenta y comparte. Un abrazo, nos vemos, cuídense, Dios me lo bendiga. Gracias.